Ya me acabé dos cartones Con la tequila montones Perdido, no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un salto de cabeza Perdido, no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé coraciones Y el olvido no ha llegado Que olvido tan testador Parece que viene el burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Me he quedado en serio No llega el olvido No llega el olvido Sé que durmió No llega el olvido No llega el olvido ¡Gracias! No llega el olvido, se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te veo, y por tu recuerdo, me quedan los celos No llega el olvido, se quedó dormido, mientras yo, mientras yo me muerdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!